Mi nombre es Aníbal Gemignani, cantante de la banda de Hard Rock Arduas Bregas de San Antonio Oeste, Río Negro. Les quiero mandar un fuerte abrazo de metal a la gente de Una Voz Radio TV Online por sus primeros 12 años de vida y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo Aguante, a una guerrera del metal, un abrazo grande a Patricia Ábalos en el día de su cumpleaños Gracias amigos, desde la Patagonia, un fuerte abrazo por muchos años más junto al heavy metal Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel Porco y bueno, quiero mandar un fuerte abrazo a todo el staff Y bueno, al programa de Una Voz, la verdad, aguante el acero vivo, son 12 años, da full Difundiendo las bandas del under argentino y bueno, latinoamericano también Así que a todos ustedes les mando un gran abrazo y bueno, a Gaby, a Tito y a todo el staff Así que nada, les mando un abrazo inmenso y que sigan cumpliendo muchos más Metal por siempre, se cuidan Hola chicos, ¿cómo les va? Mi nombre es Claudio Salas Soy integrante de Pogo, una banda de metal de acá del sur de Argentina, de Neuquén Y bueno, el motivo de este video es para saludarles, para saludar ahí a Patry Y a todo el staff de Una Voz Radio, cumpliendo 12 años al aire Así que bueno, mis felicitaciones de acá, de Neuquén Así que bueno, chicos, que sigan los éxitos, que sea rock, mucho metal Así que bueno, todo el aguante para todos, Una Voz Radio Y vamos por muchos años más, cuídense mucho Saludos y gracias por tanto, aguante Hola querida Pato, los oyentes de Una Voz Quería sumarme a los festejos de los 12 años del programa Y desearte lo mejor Y agradecerte por la difusión Y el trabajo que le pones, todo el corazón Para difundir el Under y las bandas Te mando un gran abrazo Y larga vida al arte y al metal ¿Cómo andan? Acá Maxi Cabral Saluda a Una Voz desde el Under Y a Pato y a todo este equipo Feliz 12 años Aguante el heavy metal Hola, somos Coral Le mandamos un gran saludo a Una Voz en el Under A Patito, Ábalos y todo el staff Así que bueno, feliz cumpleaños 12 años en el ambiente Siempre apoyando al heavy metal Hola, mi nombre es Fabián Bruno Y quería saludar y felicitar a Una Voz desde el Under Por estos 12 años Programa del cual guardo muy lindos recuerdos De haber estado tocando ahí Haber conocido a Gastón, a Patito Y toda su familia divina Así que un abrazo muy grande Y vamos por muchos años más Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Nacho, cantante y guitarrista de Azeroth Quiero mandar un muy feliz cumpleaños A Una Voz desde el Under Que están cumpliendo 12 años Así que bueno, felicitaciones Por muchísimos años más Un abrazo gigante De parte de todos los que somos Azeroth Fíjense Bueno gente, Somos Mortal Acá le habla Leandro Ochebel Le mandamos un saludo por el cumple de la radio Loco 12 años muchachos Felicitaciones Una Voz en el Under Beto Ale Un abrazo loco Aguante Un abrazo Chao Hola, buenas noches gente de rock Mi nombre es Berito Muchos me conocen como Berito Under Quiero mandar un abrazo Y un muy feliz cumpleaños Por estos 12 años A Pato Y a Gabriel Por los 12 años de Una Voz en el Under Un abrazo grande Desde acá Desde el oeste Chao, chao Hola, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Cristian Berito desde acá de La Plata Ex guitarrista de Do Momentáneamente guitarrista solista Quiero desearle un feliz aniversario Ya 12 años con el Heavy Under A la Voz del Under Les mando un abrazo grande Y como siempre Gracias por tu apoyo Que sé que lo hacen con toda la mejor Y a no bajar los brazos Un abrazo grande De acá de La Plata Y aguante el Heavy Metal Hola gente Soy Osvaldo del Daño OVA Ex Curwen Ex Mala Medicina Actual guitarrista solista Y actual guitarrista de la banda Pump Kids Tributo a Halloween Argentino Y le quiero desear muchas felicidades A Una Voz desde el Under A todo el staff de la radio Por estos 12 años De apoyar La música rock y heavy Emergente Así que un abrazo grande Chicos Aguante el Metal Buenas noches Soy Globo Bajista de Los Toscos Y le quiero dejar Un saludo a Voz del Under Por sus 12 años Buenas noches Y a seguir rockeando Amigos Bueno Pato Desde ya Mil gracias Porque siempre Desde que te conozco La mejor con vos Acá estamos Estamos en la sala Estamos acuartelados Y nada Queremos decirte Feliz cumpleaños Para la radio Para todos De parte de todos Todavía llegan Están llegando tarde Así como siempre Pero bueno Me pediste O tenés La mejor Alan Y Adam La mejor Siempre Saludos para todos Para tus chicos Hola Esto es Banda Rutera De la zona oeste De Gran Buenos Aires El motivo es El saludo muy especial Para la radio De unos amigos Patito, Gaby Y todos los tazos de la radio Felicitaciones Por el cumpleaños Aguante y sigan así Banda Rutera del oeste Recuerden Soy el gran Bendito Lucerdo Queremos desearle un feliz cumpleaños Y a los chicos De una voz En el under, aguante el heavy metal Gracias por pasar la buena música que me gusta escuchar todos los días Hola amigos, soy Carlos Basayo, cantante y bajista de Fatigados Quiero mandar un gran saludo a los amigos de Una Voz en el Under Y mandarle muchos saludos por los 12 años, loco Ojalá que sigan así, por muchos años de heavy metal Aguante el under, loco Gracias por ver el video